Te voy a enseñar a cómo guardar ya pues un documento terminado en nuestras diapositivas Vaya pues que tú ya hayas terminado tu trabajo y que no sabes cómo guardarlo Pues nos vamos aquí a guardar aquí en este disco que está aquí O le presionamos en tu teclado de control G En el teclado pues aparece así O pues en esta opción aquí donde está el disco este de los antiguos Damos un clic y pues nos aparece así O nos vamos aquí a donde dice archivo y le vamos a dar a guardar o guardar como Y pues nos aparece la opción en la cual donde tú quieras guardarlo Yo lo voy a guardar en descargas Y le vamos a dar a guardar Y pues aquí aparece un cargador y ya se nos ha guardado Vamos a ver si lo pusimos en descargas Lo llamamos presentación y aquí está Damos un clic y pues aquí está Vaya pues gracias por ver el tutorial